La experiencia de Puerta, la experiencia que tiene Juan Carlos Romero también. Sí, mamita, mamita. Y somos gente que podemos aportar todavía. No nos quieran tirar por la ventana. No nos quieran sacar de la cancha. No, 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 tirar por la ventana, no. Romero, hay que recordar que Romero, como había muchas protestas en Salta, y él, la residencia del gobernador, y la casa de gobierno estaba ahí en la plaza, mudó la casa de gobierno a un lugar a las afueras. Se hizo construir una casa para que no nos moleste. Pero fíjese, qué manera creativa de resolver el problema. Claro, claro. Porque... Permite las protestas y después... La presión era que reprima, y sin embargo... Muy bien. Bueno, mudó. Muy bien. Y evitó choques. Claro. Ahora con lo de Lagos Condía, y los piqueteros, y los protestantes... Ahora con lo de Lagos Condía, yo creo que hay que trasladar el Ministerio de Desarrollo Social a Lagos Condía. Claro, 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 está muy bien. Se queden ahí, que corten ahí, la 9 de julio no la cortan más. Claro, está muy bien. Difícil. ¿Vio el video de ese automovilista que quiso pasar el piquete en Rosario? Sí, sí. La rompieron todo. Complicado. Claro, claro. No, no, eso está mal. Estamos en un momento complicado. No, no, no. Digo, está bien. Yo entiendo que nos chicanemos, que somos el pasado, todo esto, pero... Hoy Pichetto dice cosas sensatas. Para resolver problemas vamos a necesitar de todo. Totalmente. A diferencia de otros tiempos donde convalidaba lo no sensato, ¿no es cierto? Claro. Eso es para marcarlo. Hoy uno lo escucha y dice que es sensato el hombre. Hasta que me di cuenta que se fueron hacia una extrema izquierda anticapitalistas. Sí, sí. Bueno, y lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Fuerte siempre. ¿Qué opinará Francisco de todo esto que escucha de Pichetto? Todo. Bueno, yo no tengo nada que opinar de otro. Está en Sudán. Que ni siquiera es cura, nada. Claro, claro. Yo no tengo por qué entrometerme en la política argentina. Opina muchas veces, Francisco, señor Papa. Yo hablo de la paz en el mundo y por favor este año voten bien. La unidad del peronismo. Claro, claro. Habla de cosas, ¿no? No, yo no hablo. No, de nada. Voten bien este año. Claro. ¿Ve qué está opinando? Claro, claro. ¿Y qué es votar bien? ¿Qué es votar bien? ¿Qué es votar bien? No, a conciencia. Claro, claro. Por ejemplo, si el candidato es Macri y la candidata es Cristina, ¿a quién tiene que votar la gente? Bueno, eso quedará en manos del pueblo. Claro. Está habiendo la etapa de la revista. Después hay que ir a confesarse. Porque después de eso, de arrepentirse. De la revista Newsweek, que dice contra cara. Sí. El duelo que divide a la Argentina. Cristina y Mauricio son dos caras de la misma moneda. Muy bien, claro. Sí, de la división. Claro, claro, claro. Su enorme influencia hace que todo gire en torno a él. Claro, claro. Se odian, pero se necesitan. Muy bien. Una dicotomía que condiciona a toda la política argentina. Qué bien. ¿Se podrá salir de esa trampa? ¿Qué descripción? El desafío para superar la crisis. Es como una cosa... Escúcheme. Yo no quiero influenciar, pero hay gente nueva como Grabois. Nueva. 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 Se presentó como candidata. Eso de Juan XXIII tuvo algo que ver usted, señor Papa. Claro, claro, claro. Es más mala que nosotros, Nancy. Este que hubo dos afiches. Estaba guardadita, ¿vieron? No le tenían feo ustedes. Nancy, que hay dos afiches. A ver. Uno que son color azul. Claro, sí. Que dice Juan XXIII en números romanos. Claro, claro, sí. Y lo firma La Rucci. La Rucci, sí, sí. Dicen que es en referencia a Juan Manzur. Claro, claro, claro. Y hay otros que son en color negro. Dicen que es Juan XXIII, pero con números. Claro, sí. Y dice que es en referencia a Juancito Grabois. Ya le decimos Juancito, señor. O sea, usted con malida que corten calles. Es una pelea de Juánez. Claro, que vas a promover la violencia en sur. A Dios le pido. Pero, ¿qué le parece que Grabois promueva la violencia en el sur? No, él no promueve la violencia. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y rompen una propiedad privada? Claro, claro. Patotean a los gauchos. Claro, claro, sí. No, lo que quiere hacer él es evangelizar. ¡Ah! Es llevarle a esos gauchos... Esa evangelización atrasa como 500 años. Sí, sí. No, bueno, pero el proyecto Artiga, hacer vuelta... Pero déjelo para otro lado. No lo veo como... Escuchá. Ahí está, Juanes. Ahí está. Adiós le pido. No lo veo. No lo veo a Grabois. Adiós le pido. Como un evangelizador de la... Es un evangelizador de la nada, Grabois. Bueno, pero le lleva al ejemplo de plantar, de... Sí, claro. Bueno, de hacer artesanía. No, en serio. ¿Cómo artesanía? ¿En serio? No lo veo a hacer nunca ninguna artesanía. Acá hay dos mil en el YouTube, Nelson ya. Nunca se lo vio trabajar a Grabois. Claro, tiene razón. De la evangelización, el trabajo. No sea gorila. No, nunca se lo vio trabajar. Es una crítica muy gorila eso. No, pero nunca se... No tenía cara de mayonesa. No, pero nunca se lo vio trabajar, digamos. La evangelización promovía... Es abogado. Si vos necesitás en algún momento... No, no. ¿Tenés algún pleito? Tiene, pero si no, tiene a mi esposa. Bueno, tú estás mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Pero si necesitas negociar una indemnización... Un plan, un plan. Él te la resuelve. Un plan. Te va con los muchachos al canal. Nelson, mirá. Tenemos ya dos mil, casi dos mil cien en YouTube. Ya prendimos las cámaras, como nos venís pidiendo. Muy bueno. ¡Vamos bien! Acá hablan de... Que quieren que opine Feynman, que opine Tenenbaum, Del Pelado... Estamos todos. Están todos. Estamos todos. Queremos los cláusicos en Rivadavia. Sobre todo porque además estuvo hoy el presidente de la República, lo que dijo el presidente de la República, de los hoteles... ¿Qué hacen cola de dos horas para comer afuera la gente? ¿En qué país vive? Será un poquito de gente... ¿En qué país viste? No se puede creer. Hay que decirle, mirá, hay gente que hace dos horas de cola para ir a buscar un balde de agua, para buscar un plato de comida, también en los comedores. Para atenderse en un hospital. Mucho más que dos horas a su cola. Así que vamos... Es un gran momento para que opinen todos los colegas como una muestra de pluralidad que es Rivadavia. Bueno, sí, ¿por qué me mirarás yo? No. ¿Por qué? No, además hoy la castigó duramente a Gabriela Cerrote. ¿Cómo estuviste Ernesto hoy? ¿Cómo están endureciendo, eh? ¿Cómo están? Muy bien. Porque me parece que ya es una provocación lo que están haciendo. Muy bien. Muy bien. Me parece que... Bueno, usted es un provocador también. Sí. Sí, pero a veces sí. Pero no es funcionario, ¿cierto? Claro, claro. A veces sí, a veces yo, qué sé yo. Me gusta generar cosas. Vos como periodista buscás generar impacto. Claro, claro. Por eso, los domingos, siempre que hago la columna en FOE, me putean mucho. Debe ser porque vos la lees al aire, la columna. No, no. En Rivadavia. ¿Qué me acusa? ¿Mandarle trolls? Claro, no. No, te la difunde. Bueno, no es por nada, ¿no? Pero casualmente, la gente que me putea en Twitter, la empiezo a ver y todos lo siguen a Hortel y a Rivadavia. Bueno, no, no, no. No me arraso así. No, él te valora, él te lee, después se genera la polémica, te critica, algunos estarán de acuerdo, pero hoy estuviste muy bien, ¿no? Fenomenal, fenomenal, hoy lo aplaudí. Vos, cuando tomás, vos habitualmente, digamos, en medio de la sismosidad, cada tanto tomás una definición. Muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, sí, a veces sí, a veces no, qué sé yo. Me parece que son momentos donde tenemos que marcarle, sobre todo a Gabriela Cerruti, que es periodista. Claro, vos la conocés, trabajaste en Página 12 con ella, claro. Muchos años. Bueno, imagínate. Muchos años, sí. Otro invento mío, boludo. Totalmente. Escuchame una cosa, Jorge. Otra piedra, ¿no? Escuchame una cosa. Voy a creer, boludo. Una piedra a ti. Jorge, inventa cosas mejores. Claro. ¿Mejorar? ¿Qué querés? Lo que pasa es que llega un momento que los hijos son de la vida. Claro, claro, claro. Mamita, pero ¿de qué vida? ¿De qué vida? ¿A qué vida los llevaste? Bueno, de una noche loca salen estos hijos. Cerruti, Bervicky, mamita, mamita. No, Bervicky no es hijo. Bueno, no. Ya venía de antes. Pero tú, vos le diste en Página 12, mamita. Leí el espacio que nada, que se merecía, porque en su momento iba contra la Corte Suprema, hablaba contra el Menem, bueno, en ese momento estaba bien. Era otro periodista. Bueno, pero lo que habría de cerruti, sí, tú. Sí. Yo sé, mamita, totalmente. Sí. Sí. ¿Vos sabés que yo no lo puedo creer? Cada vez que la veo todas las mañanas, boludo, digo, no, no. Sí, claro. Qué papel lamentable, boludo, ¿no? Sí, eso es lo malo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Eso, qué le pasó. Eso, eso, qué libro, qué libro es, amigo. ¿Te acuerdas cuando lo presentamos en Entre Ríos, te acuerdas? Sí. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué libro? ¿Qué les pasó? Pero yo no puedo entender esto que está haciendo también Alberto Fernández, me parece una provocación indecisible. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque digo, hay mucha gente que también hace cola para revolver los tachos de la basura. Muy bien. Eso lo veo yo todos los días en la Ciudad de Buenos Aires, y es algo que debería llamarle la atención también al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, porque esta es la Ciudad de Buenos Aires. Y en la provincia que no pasa nada. No sé, no voy a hacer esto. Vos hablás de lo que ves, nada más. Allá, en la provincia, bueno, acá, perdón, lo que pasa es que estoy medio perdido. En la provincia de Buenos Aires lo que hay es recicladores. Está en parquechazo ahora. No se puede decir que la gente revuelve la basura para comer, sino que son recicladores y recicladores. ¿Qué reciclan? Por favor. ¿Qué reciclan? Por favor, ¿qué reciclan? La comida, en la basura reciclan. Eso no se puede. Este también se puede hacer pelotudo. Déjame de hinchar las pelotas, loco. Ahora, el nivel. Yo no vi este nivel de vigencia así. Sí, vos sabés que es una degradación tremenda la que estamos viviendo, loco. Sí, sí, absolutamente. Es fondo de hoja. Totalmente, fondo de hoja. Es increíble. Mirá que los noventa los criticábamos, parecen mamitas. No, pero los noventa es otra cosa, porque nos peleábamos, incluso nos puteábamos. Yo me acuerdo, me puteaba con Barrio Nuevo. Sí, claro, sí, sí. Que hoy sigue estando igual. Pero, qué sé yo, había como cierto nivel, boludo. Sí, mamita. Ahora es como que, sí, está bien, son mafiosos, pero es de poca monta. Sí, sí. Imagínate. O decís cómo... No, imagínate, discutí con Máximo Kirchner. Claro. Puedes decir cómo este tipo puede estar ahí. Claro, claro, claro. Es increíble, ¿no, Nelson? Sí, totalmente, querido. Qué locura. Bueno, acá preguntan la opinión de Alfredo Leucón. Oh, claro. Ay, Alfredo. Vamos, vamos. Lo estamos extrañando, Alfredo. Sí, pero ¿cuándo volvés, Alfredo? ¿Cuándo volvés? ¿Cuándo terminas la vaca? El otro día vi la publicidad de la televisión y no lo vi. Ya sé que están ansiosos. Sí, pero estoy juntando bronca. ¿En serio? Sí. Estoy juntando bronca para volver con todo. Pero tenés después hasta diciembre. Sin parar. Quiero hacer de marzo a diciembre sin parar. Voy a volver con una ametralladora cargada de verdades. Totalmente. Sí. Totalmente. Quiero aprovechar este momento para mandarle saludos a toda la gente que nos sigue. Mirá. Ya. A José Sousa Reis. Sí. A Aide Álvarez. Sí. Que dice, buen fin de infelices vacaciones para Nacho. Claro. Usted es uno, genio. Muy bueno, muy bueno. Liliana Escalona dice, por favor, ahora con estos cambios de programación de Rivadavia. No. ¿En qué pase vas a estar, Alfredo Leucón? Acá con nosotros. Acá con nosotros. Claro, por supuesto que seguimos estando con él. Por supuesto. Pero el horario va a cambiar. Ok, pero vamos a estar acá. La programación de Rivadavia va a ser extraordinaria y va a seguir siendo extraordinaria. Ana Ullua dice, saludame hoy en el pase con Nelson, que es mi cumpleaños. Qué bueno. ¡Feliz cumpleaños, Anita! Perfecto. Hay un saludo para Eduardo, que nos está escuchando en su auto. Así que Eduardo, que descubrió Rivadavia y se transformó en un fervoroso oyente. Eduardo, que no es Feynman. Muchas gracias, querido. No, no, no. Gracias, querido. Eduardo también lo tenemos, nos escucha. Gracias, gracias. No es cierto, Eduardo, que hace salir un pan. Bueno, querido. Pero se va, se va enseguida. No, no, no. Quédate un minutito, un minutito. Ya está. ¿Cómo? Ya está. ¿Cómo ya está? Ya está. Ya está, pero no, un saludo. Alguna opinión de lo que pasó hoy, de lo que dijo Alberto Fernández, ¿sí? Claro. ¿Alguna línea? La condenada sigue manejando todo. Bueno, va, un título, un té. La condenada sigue manejando todo. Vos sabés que yo hoy hablaba de la muerte de Turrón, un delincuente, un homicida en medio del penal. Uno menos. Sí. Y me acordé de tu frase. Claro, claro. Y sí. Y sí. Mira, afeítate un poquitito la barba. Sí. Te la dejas candado. No. No, no, no. Sí, además, eres pólipo. No, barba candado no. Un poco más alto. Sí. Un poco más alto, ¿no? Barba candado no. Así está bien. Totalmente, mamita. Viste que la derecha de golpe te abraza. Claro. La ninguneas toda la vida, pero de golpe terminás abrazándola. Claro, claro, claro. Bueno, a mí Quique me acusaba de surdeles. Surdeles. No, injusto, Quique, injusto. No, lo estuve escuchando este mes y anda bien el pibe, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué carrera, qué carrera. Yo le quería preguntar a Quique qué opina del billete de 2000. Ah, cierto. Cuando se lo den en el taxi. Se te puede pagar en el taxi. En junio. Yo acepto todo. Claro. Pero en junio. Son como raros. En junio va a salir. ¡Ja, ja, ja! En serio. Sí, en junio. ¿Y sabe cuánto va a valer? Dos dólares. Un dólar. ¿Cuánto va a valer? Va a salir. No. Dicen que en un breve lapso van a anunciar el billete de 5.000. Sí, pero imagínate con lo que tardan en incrementar. Va a salir en diciembre. En diciembre. En diciembre. En diciembre, claro. Uruguay, Nelson. Sí, sí, claro. Muchísimo más crítica. Te voy a hacer escuchar lo que hizo la murga Falta y Resto. Ah, sí, sí. Dirigida a la izquierda. A ver, vamos, vamos. A la zurda. Vamos, vamos, vamos. Escucha. Y a vos, querida izquierda, te quiero recordar. Te burlas de mi eres, pero te has sabido acomodar. Vos tenías que ser distinta, la política elevar. A vos sabía que exigirte la dignidad. Seguís en la chiquita jugando a fogonear. A vos hay que pedirte la honestidad intelectual. Que vuelvas a la altura del brazo popular. Moverte de la silla y ponerte a laburar. Volvé a ser esperanza, batalla cultural. Volvé a defender nuestra alegría porque al final. Tenemos que aguantar lo que hay que aguantar. Porque la derecha se lleva a los pibes. Que vos decepcionar. Muy bueno. La derecha se lleva a los pibes. Muy bueno. Moverte de la silla y ponerte a laburar. Qué autocrítica. Esto es como si León Chieco no tuviera subsidios. No, sí, sí. Más o menos. No, esta murga es emblemática de Uruguay. Sí, sí, clásica, clásica. Y los artistas argentinos calladitos comiendo polenta. Epa, 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 fuerte, viste, viste. Eso es lo que nos toca a nosotros señalar, claramente, viste. Clarito, clarito, clarito. Qué bueno que te quedaste unos minutos. No, no, quedate, quedate, no te vayas, no te vayas. Estamos en la discusión. Estamos compartiendo con otros colegas. No. Se rajo. Pero, Alfredo, estamos escuchando en una mesa democrática a todos nuestros queridos colegas, ¿no es cierto? Vos los apreciás a todos. Carlos Fabián Lama, mirá, me dice. Hola, excelente el pase. Los escucho siempre que puedo. Son unos genios. Y vos, Alfredo, lo más. Qué bueno. Saludos desde Santiago de Chile. Qué bueno. Fabián Lama. Mirá, mirá. Mirá. Espectacular. Del otro lado, la cordillera. Espectacular. Mirá, Ramiro, dice, desde Paysandú, Uruguay, también nos escucha. Totalmente. Choconante. Totalmente. En cantidad de obvias. Tremendo. Le mandamos un saludo a Diego, Alfredo, ¿sí? Al changuito, ¿sí? Al changuito. Sí, sí. Él se entera del pase. Cuidate, changuito. Sí. ¿Se entera del pase? ¿Escucha el pase? Sí. Se entera, se entera. Bueno, un gran saludo. Se entera, se entera, se entera, ¿sí? Bueno. Acalí dice, hola, Alfredo, sos genial. ¿Quién? Me matan todos los personajes del pase. A veces lloro de la risa. Claro, claro. Y mis hijas aman cuando aparece el presidente. Bueno. Ellas, con nueve y doce años, dicen que es más divertido que el real. Beso a todos. Un genio Nelson. Fíjense en lo que se ha convertido Alberto Farnan. Totalmente. ¡Una caricatura! Totalmente. Presidente, manden un saludo a las nenas, ¿sí? Un gran abrazo. Ojo lo que dice, ojo. Son nenas de doce y ocho años. No, no, no. Un gran abrazo para Liz. Sí. Y para sus hijas. Sí, sí. Y para todos los que nos escuchan. Cuidado con lo que dice para... No, no, no. Está bien. Está en tiempo y espacio, presidente. Dice que tardan dos horas en entrar a comer. No, no. Sí, claro. Es una locura porque yo estuve viendo ahora todos los centros turísticos. Sí, sí. La gente quejándose. ¡Cola en Manolo! Sí. En Mar del Plata. Claro. Haciendo dos horas de cola y no pueden llegar. Bueno, pero... Toda la mesa llena. Son los pocos ahí. Los pocos, los menos, queridos, sí. Pero es el rubro que más se recuperó después de la pandemia. Ajá, mire usted. Después de la pandemia del macrismo, después de la pandemia del virus y después de la guerra también. Estamos viendo ahora un superávit. Otra vez. Estamos... ¿Qué superávit de qué? ¿De qué? ¿Qué superávit? El superávit ahora está... No saben qué hacer con los pesos. ¿Quién es? La gente me dice en los restaurantes... No, la gente... Sí, se lo sacan encima. No saben qué hacer con los pesos. No saben nada. Antes había escasez. ¿De qué? Ahora hay abundancia de pesos. ¿De qué? De peso. Sí, de papel. De papel. Durante el macrismo había escasez de pesos. Ahora hay abundancia. De pesos que no valen nada. Por eso. De pesos que no valen nada. No se quejen de lleno. No. No se quejen de lleno. Pero podría haber dicho... Bueno, hay gente, como dijo Nancy, que hace... Tú eres mío, sí, sí. No, dos horas. Casi meló. Es en los hospitales que hemos inaugurado con catopodis a lo largo y a lo ancho del... Pero la gente hace cola en los hospitales públicos porque no tiene para pagar la prepaga. Porque se tuvo que bajar muchas veces de la prepaga. Bueno, eso es por culpa de las prepagas especuladoras que... Eso es porque no les alcanzan los billetes. ¿Usted dónde se atiende? ¿En el hospital público o en la prepaga? Se atiende ahí en Barrio Norte. Sí, lo vimos por ahí. Siempre tengo tiempo de llamar a alguna enfermerita. No, no, ¿qué está ahí? No, qué... Cada vez que el hombre lo llama, dice cada cosa el nombre. El traje de enfermerita. Pero bueno, no, escuchame. Hoy les quiero presentar, ¿cómo es viernes? ¿Qué? Upa. Les quiero presentar una canción. ¿En serio? ¿Una más? Porque le voy a contestar a mi todavía ministro del interior, que sí soy guapo, pero no... A Eduardo Guado de Pedro. Así es. El mercedino. Bueno, hay una canción muy famosa de los 80 del grupo Virus, que se llamó Guadu Guadu. Bueno, yo le voy a cantar a Guadu Guadu. Muy bien. ¿Verdad? Para que escuchen. Vamos, compañeros, compañeras, compañeres. Vamos por mi reelección. ¿Me acompañan? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Puédensela por mí! Me están pasando y me meten presión. Con tanta interna en provincia y nación. No se pelien, compañeres. Cristina Máximo y la Roque sin bozal. Empastillado. La estás pifiando mal. La estás pifiando mal. ¿Eh? ¿Qué está diciendo? Yo no me quibajo. Digo, no me quibeco. Yo no la pafio. Digo, no la pifio. Pucha. Se viene la noche, ya se van los K. Se calienta Guadu Guadu y empieza a boquear. Yo no tengo que invitarlo, ¿quién se cree caray? No te gusta Guadu Guadu, la vas a chuchupar. ¡Vamos todos, todas y todes! Esa. Hola, bebé. La Patagonia no pesa en la elección. Es muy inmensa. No hay casi población. ¿Y sí? No hay nadie, son todos chilenos. Invasores. Les dieron tierra a Juan Esbala y la Ram. Y el voto termo, así asegurarán. ¿Y sí? Van a votar al moderado. ¡Yo! Al líder Mapuche fueron a buscar. Va a bailar hoy con Eguala sin protección K. Antes Alberto Fernández recibió a su mamá. Se va Chile con Eguala, lo van a deportar. Se viene la noche, ya se van los K. Se calienta Guadu Guadu y empieza a boquear. Yo no tengo que invitarlo, ¿quién se cree caray? No te gusta Guadu Guadu, la vas a chuchupar. Escúcheme, muy bueno Pero usted tiene tiempo Para dedicarse a estas cosas Por supuesto Porque el arte, la música Siempre calma a las fieras Y esto va a servir para calmar las internas ¿En serio? Ahora que se mandó un mensaje por vía Telegram con Cristina ¿Qué le puso? Bueno, por eso se lo mando por Telegram Para que no lo sepas Porque ahí Telegram no lo pueden hackear Nosotros no somos como la oposición Fijate Florencia Arieto Publicando un chat En las redes sociales Un chat con Fernando Iglesias Nuestras internas no salen ¿Cómo que no? Guau de Pedro, Larroque, Máximo Kirchner Son apenas diferencias Porque somos un espacio amplio Somos un gobierno de científicos Bueno, escuche científicos Escuche, casi 2.500 en Youtube Acá hacen dos comentarios Por un lado, uno dice Va, varios dicen Conseguí el O de Changuito en Montevideo El O de Changuito El O de Changuito El O de Changuito lo están buscando Patigo para Alfredo Uruguay, un país libre, republicano Ahí se puede conseguir Claro, consigue los insumos Y por otro lado Creo que Susana Jiménez ya lo probó ¿En serio? Oh, qué notón ese El O de Changuito Porque a ella le gustan los pendejos No No, le gustan los perfumes El O de Plata No Claro, claro El O de Plata Claro Y también acá dicen Sí Que aparezca Garritondo Sí Porque aparentemente Están hablando de algo De el Tren de la Alegría Hubo peor Ah, sí En Mar del Plata Exactamente La inseguridad Antes que nada Tengo la prueba Sí Tengo la prueba Sí De que Susana Jiménez Usó El O de la Eucón ¿En serio? Esto Lo que dijo Lo que dijo en un acto Mirá Escucha Mirá Mirá A ver Trabajar Claro Entonces Ya sabemos Que el derecho del otro Empieza con lo termino ¿Eh? O decir algo así Pero bueno Es muy genia Se lo tomo A lo de la Eucón Claro Muy bien Eso está muy bueno Muy bueno Es espectacular El O de la Eucón Tiene como cara De O de la Eucón Claro Clarifica Lo de la Eucón Claro No Que Me dijeron Que la fórmula Es una fórmula Secreta Alfredo No puedo revelar Me dijeron que sí No puedo revelar Pero el otro día dijo Esencia de transpiración De changuito En luz utero Hay pH de nuestro Totalmente Pero me decían Que la fórmula Los ingredientes Pero la fórmula Las porciones Los porcentajes Son casi De micrones Y si Se alteran Se va Si el pHímetro Se va hacia la izquierda No sirve No A la izquierda Jamás No No A la izquierda Jamás Contrólelo Ya estuve ahí No quiero volver Bueno Le mando un saludo A Kike Ineli Que cumple 45 años De casado Que aguante Que aguante Yo le mando A mi suegra Que cumplieron 40 40 años De casado Tremendo Espectacular Como se hará Hermosa Espectacular Que bueno Impresionante Y tengo la prueba De que este es un gobierno Científico Todos son científicos Sergio Tomás Masa Por ejemplo Es doctor en Proctología Que miedo No sabía Es abogado No También es doctor En proctología Suele meterle el dedo A los productores Llegando hasta la próstata Máximo Kirchner Es doctor En química Alquimista Así como los alquimistas Convertían Cualquier mierda En oro Él logra convertir La riqueza En bosta Vicky Edonda Es doctor en física Desde el INADI Logró la igualdad De todos los colores Incluso Quiso pasar A su empleada En negro Pasándola al estado En blanco Axel Kicillof Tiene un doctorado En lenguas muertas Logró asesinar El castellano Cristina Fernández De Skinner Es científica también Doctor en matemáticas Logró dividir al país Multiplicar los planes Sumar millones De pobres Y cada vez que habla Recta Agustín Rossi Es doctor En astronomía Su último trabajo Logró demostrar Que no existe Vida inteligente En la AFI El Papa Francisco También Es doctor En ciencias sociales Sentado debajo Debajo de un árbol Observó Como la manzana Subía en vez de caer Así descubrió La gravedad De la situación social Gómez Alcorta Doctorado en geografía Encontró territorio Mapuche En el sur Sin moverse De sus tres ambientes De Palermo Fabio Lallani Doctor en filosofía En su célebre fiesta Estuvo presente Sofía Pachi Que nunca tuvo Que justificar Su sueldo Y ahí le gritaron Justificar filosofía Lázaro Báez Doctor en ingeniería civil ¿Qué se ponía así? Logró hacer Invisible Algunas Justas y obras Se pagaron Pero no se ve Y finalmente Alberto Fernández Usted presidente Qué bueno Es doctor en ciencia De la salud Premio Nobel Por su campaña De vacunación Hace tres años Que nos viene vacunando A todos Cómo vino preparado Cómo estudió Alfredo Muy impresionante Les doy mis palabrotas Muy bueno Muy bueno Alfredo Leucón Más gorila que cae Esa mirada profunda Que tiene me asusta un poco Se va a romper Un momento Cuidado que te vas a afectar Una costilla Te vas a afectar Cuidado Cuidado Tené cuidado Lo que pasa Que el vello pectoral Es tan profundo Que lo protege Lo protege Lo protege No, es un vello profundo Vamos a extrañar este pase No, pará El pase va a seguir A las cinco de la tarde Siempre va a haber un pase ¿No? Ya vamos a ir anticipando Contando con quién Y cómo Pero bueno Qué divertido Pará Y quedó pendiente Lo de Cristian Lo del tren de la alegría ¿Qué pasó? ¿Se va a disfrazar Cristian Para subir al tren de la alegría? Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ni el tren de la alegría Respetan esto Estuve viendo las imágenes Tremendo Dantesco Tremendo ¿Qué? El hombre araña Sí Tuvieron que tiraron Pimienta Faltaba el panadero Que aparezca ¿Qué haría si usted Bueno, usted no quiere Ser ministro de seguridad De nuevo Pero si es gobernador ¿Qué hace? Tenemos que volver A ver la Mar del Plata De Calabró Escuchá Escuchá Eso era Calabró Era La infancia tierna Iba siempre a Mar del Plata Johnny Tolengo Hacía la vertical Johnny Tolengo La cosa sana Mirá lo que pasa ahora Hasta un tren Donde hay Figuras infantiles Hay quilombo Seguramente la droga Todo esto Que está liberado Se dieron con todo Es opilante Ver al hombre araña Yéndose del tren De la alegría Por el gas pimienta En un momento Dije Marés y la interna Junto por el carro Pero no Es la destrucción De todo El tren de la alegría Así estamos Es un grotesco ¿Qué país? El hombre araña Sin máscara Así estamos Encima arruinan La vida de los chicos Que creen En el hombre araña De mata la ilusión A los pibes De todo Así está Totalmente Presos Los quiero presos Esto Esto viene Los reyes y magos No, no, no Y los desvalijan Así está Dios mío Pero lo del tren Es un solito Bueno Yo cuando lo vi Hice una cosa Es una cosa Es una cosa Usted tiene que Poner límite A esto Claro Es la alegría De los pibes Yo si hubiese estado Ahí con una Taser No Con una Taser Con una Taser Están los pibes Alrededor Lo inmovilizaba No hay que hacer lo mismo Que hizo este señor No Pero le da un ejemplo A los pibes Si te portás mal Te pasa esto No Es un ejemplo Un poco como Lo demás Se pone picante ¿Qué hace usted? ¿Cómo garantiza La seguridad La integridad De gente Como Nelson Que tal vez no tiene Ahí amigos De su palo Un cadenazo ¿Qué? ¿Un cadenazo? Un cadenazo No puede No puede No puede pegar cadenas ¿Viste cómo se hace La cadena A veces que lleva La cancha Sí, claro Pero ahora no No, claro No se puede Era en una manguera Metía la cadena Sí, claro Claro Entonces El caucho De la madera Amortiguaba el golpe Y dolía Usted la conoce toda Estuvo en la tribu En la Popu Estuvo, ¿no? Sí, claro ¿No? Y sí Mamita Y ha tenido que sacar Así a gente Porque se ha puesto Dos pesadas Y Algunos se ponen Más picantes No Pero queda todo ahí La cosa sana Mira si a la Pelopincho Le invitaba a Galombre Araña Primero ponía un pie En la Pelopincho Se desintegraba Claro Tiene mucho cloro Porque no puede cambiar Tanto el agua Sí, sí, sí Hay que tratar de A los violentos Siempre hay que tratar De separar Delimitarlos, claro Individualizarlo Y después los separar Claro, claro Pero Pobre los pies No, no Esto es lo que tenemos ahora En eso Se dan cuenta De la decadencia En la que estamos Y es que manejaba El tren de la alegría Era chano Y bueno, así estamos Era chano Así estamos Muchachos Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Peor es que esté cobrando un plan Sí, claro Al menos la una Esta es la decadencia Sí, claro Esta es la decadencia Lo que nos han llevado Antes Mar del Plata Que era Mateico Sí, claro Era eso Era Mirta Le Grande De la ermita Totalmente Claro Mirta Le Saludaba En la terraza Ya perdió todo Sí, claro Es cierto Este verano No me llamaban No, Mirta Es verdad Qué lindo era Cuando usted salía De la terraza Sí, sí La terraza ahí De la ermita Todos los artichas Que llevaba Hacíamos los almuerzos Todos los días Yo iba en el auto Saludando a la gente Totalmente Llegaba con el auto ¿Se acuerda? Era el auto El auto de la alegría Un cordón policial Daba la vuelta a la manzana Porque estaba alojada Ahí Yo iba con mi abuela Y le tratábamos de saludar Mirta Usted en plena etapa de gloria Un besito Y nosotros estábamos así Esperando a mi abuela Para saludarla Y bueno Con el descapotable ¿Se acuerda? Sí, sí, sí Y llegaba Hay multitudes Todo el tiempo Recuerdo esas imágenes Claro, claro Sí Qué cosa, ¿no? Que es la vida del artista Claro, claro Una come faisan Y al otro día Las plumas del faisan Ahí ya estaba El rey iglesia Sí, sí No, ya Desde hace tiempo Que está No Es otro que Sigue y sigue Sí, sí, sí Pero Esa vista que había Al mar Que era fantástico El cortina El wall de las cortinas Todo era hermoso Qué lindo Bueno, igual sigo Siendo a ver las obras Es figura Donde va la rompe Donde va la rompe Porque hace falta glamour Sí, sí Qué tenemos ahora Elegante La Joaquín Igual elegante No fue a su programa Parece que sí Sí, sí Estuvo 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 Fue uno de los primeros Fue uno de los tercer programas Estuvo 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 sentado al lado De Roberto García Molitán Claro Hay que cautivar A todos los pueblos Hoy vi un tuit De Nacho Viale Que me llamó la atención A ver, querido Que hizo Dejó una frase polémica Dice Me anticipo a decirles Que hoy empiezan Las versiones Me anticipo a decirles Que hoy empiezan Las versiones Aparentemente Por algún tipo De situación contractual No, esperemos Que la contraten pronto Además Destaco versiones De una sola campana Guarda el tuit Mira, opa No pone bien las tildes De Nacho Pero bueno Además Hubo un artículo En Le Monde De París De Francia Mirta Espectacular Sí, sí, sí Que destacaba Que a pesar de mi edad Que está con todo Se iba adelante Que soy un caso Único en el mundo No, totalmente Se acerca Se acerca el centenario Mirta No sé si hay una conductor así No, no hay No la rayes así No, pero es un motivo De orgullo Está más cerca De todo que el otro Es cierto Mirá Si nosotros Llegáramos en esa plenitud El señor Qué orgullo Qué país le vamos a dejar a mí No, como decía Rottenberg Como dice Rottenberg Me dice Rottenberg Si Rottenberg siempre dice así Me van a dejar una villa A mi ser Sí, sí ¿Va a firmar con el 13 o no? No, sí ¿Cómo? El año pasado fue un éxito No, porque hay rumores Este tuit de Nacho Vial Da cuenta de eso No, pero tiene que firmar Con el 13 Si le fue muy bien Le fue muy bien Mirta No sé, querido No sé qué vamos a hacer ¿Qué están medios Medios tacaños? No ¿Sí? Sí, otra vez Le fue muy bien Yo quiero ir a Páramo A Páramo Qué lindo, ¿no? Con esos recursos No, y ahora Y ahora Ilimitados Y ahora con la camiseta Que le regaló Messi Que la donó al hospital Ahí en Mar del Plata El intersonal Que ella es madrina Qué humilde que es Leonel Sí, muy bien Qué humildad que tiene Y además me gustó mucho Pero no me interrumpas Me gustó mucho Que se arrepintió De ciertas actitudes Que tuvo Muy bien Estuve muy soberbio Muy bien Ahora, escúchenme Mirta Sí Este año Lo va a invitar Ignacio a la mesa ¿No? Este año ¿Cómo me va a invitar a Ignacio? ¿Cómo no? Si Dios quiere Si estamos al aire Lo vamos a invitar Si no será el año que viene Yo creo Que este año van a estar Otro año más Pero no hay que planificar año tras año Bueno, pero Vayamos por este A largo plazo Un optimismo Un optimismo Toda prueba Mirta, yo creo que usted En marzo, abril vuelve Bueno, si usted lo diga Ojalá, ojalá Y ahí a la mesa Nacho Me gusta mucho la dupla Que hacen con Dominique Bueno, y la esperamos En telenoche Para anunciar eso Por supuesto Volví a ver el noticiero ¿Qué no lo veía? Gracias a usted No, no Veíate él ¿Qué madre que es? Hay un programa muy bueno Solo una vuelta más No, claro Muy bien Diego Seyman Pablito León Para mandar besitos a todos No se escucha Se ponen celosos O Valdito Bazán Césir Buflet Exactamente Roléo Barbano Barbano, sí Ariel Tarico Por supuesto Bueno Me gustaría tenerlo usted Nelson Bueno, es que Si yo tengo el corresponsal No puedo ir Mirta Pero No ponga excusas No pongo excusas No puedo aparecer simultáneamente ¿Por qué no? Usted empieza a las nueve y media Simultáneamente Como decía Jorge Corona Usted empieza a las nueve y media Yo estoy al aire ¿Qué vamos a hacer? ¿Papelones? No No importa Pero me encantaría En tu flex Claro Compitiendo contra usted mismo Y termino yo y me voy para allá Para el almuerzo Sí, claro Bueno, la noche No sería el almuerzo Sería la noche Totalmente Qué bueno Qué plenitud Mirta Gracias a la gente Impresionantes los mensajes Muchísimas Se han saturado las líneas telefónicas Como decíamos antes Claudia nos pregunta Bueno, ¿cómo va a ser a partir de lunes? Pregunta Claudia Claro Bueno, Cristina Pérez va a estar de 14 a 16 ¿Y después nosotros? ¿Y a las 16? Nosotros Muy bien A las 18 Y después viene Luis Majul De 18 a 20 Majul Y Yona también le va a estar en la mañana De 10 a 12 Y después Babi Vuelve Babi De 12 a 14 De 12 a 14 Y estamos esperando todavía más novedades Más novedades Más sorpresas Ya está confirmado Cristina Pérez 14 horas Vamos a hacer el pase con ella Encanto Encanto recibir a Cristina Vamos a hacer el pase a las 16 con Cristina Con todo el elenco Con Ariel Tarico Con Ignacio Orteri Que se va a tomar unas vacaciones Claro, yo a eso quiero aclarar Yo me voy a vacaciones Pero vuelvo a tu programa Por supuesto ¿De dónde va a ir? Cuídeme la silla Porque vuelvo Vuelvo al programa Troisi Alejandra Gallo Así que Mirta Esperamos alguna visita suya Cada tanto Por supuesto Sí, sí, sí Yo voy a estar Sí, siempre Siempre voy a estar ¿No? Sí, siempre estoy Porque usted siempre trae buena suerte Siempre estoy Ustedes son los que se van Ustedes pasan y yo Ustedes traen buena suerte Mirta Sí, sí, sí Este programa Este pase Trae suerte Muy bueno Muy bien Claro Gabriel dice Le pregunto a la nata Yo miraba día D Y no comprendo Cómo pudo tenerlo A Verbisky Como panelista Y periodista objetivo No vio venir Lo que hoy es este tipo Uy, Jorge Uy, Jorge Bueno, pero otro más mejor No, lo que pasa Que en ese momento Estábamos todos en contra De Menem Entonces era más fácil Y nos bancábamos la diferencia Claro, claro ¿Se arrepiente de haber sido tan crítico de Menem? ¿Yo? Sí Después de lo que vino después Y todo No, no O sea Me parece que un periodista siempre tiene que ser crítico Muy bien, muy bien Muy bien Pero lo que hay ahora Sí, lo que hay ahora es lo que hay ahora ¿Te acuerdas el día que festejaste cuando lo hicieron a un preso? A cabalo ¿Te acordás? No, y a Menem también Que tenía este papelito ¿Te acordás? Estaba Con vos estaba Tenenbaum Estaba Slotos Estaba el Inordeable, el Otobiada María Odón ¿Qué pasó? Bueno, hacíamos periodismo de espectáculo ¿Cómo de espectáculo? Y mezclábamos un poco el espectáculo Bueno, pero era político Claro, claro, claro Bueno, más descontracturado El primer día de también Efectivamente tenía cosas de teatro Sí, me acuerdo El primer día de una actuación de Fabián Vena Haciendo un espectáculo de teatro Sí, sí Estaba Adolfo Castelo también Sí, un grande Un grande, por supuesto Me acuerdo que tenía unas letras grandes Sí, sí Qué memoria la suya, Mirta Nelson, antes de que cerremos este Pase cierto lo que dice la gente Faltan algunos clásicos Por ejemplo, Víctor Hugo El Gato Siempre están todos acá Es tanta la agenda Son tantos Hoy es viernes, joda, joda, joda Víctor Hugo, cómo estás, querido, bien? Acá me dice Pablo Ya te puedo escuchar De nuevo más seguido, Víctor Hugo Sos inmenso Saludos a vos, menos a la mesa Porque vengo a equilibrar Porque si no, son todos elogios Los que pasan al aire Qué vergüenza Como ustedes mismos se arman Su diario de Irigoy Yo diría el diario de Mañet Bueno, qué opina Víctor Hugo Esto de que la gente hace cola Que se queja por esperar dos horas al restaurante Es una vergüenza Esa es la clase media Que después se queja Y dice No podemos consumir Este gobierno nos mata con la inflación Sí, claro Sin embargo, también Tiene pasión por hacer la cola Después, en el cuarto oscuro Ponen la boleta amarilla O la boleta de la ultraderecha Pero están viviendo un presente pletórico Estuve viendo las playas del país Abarrotadas Estamos en un momento Bullish total Bull market A full Se está viviendo una recuperación económica Después de la tragedia Que nos dejó El neoliberalismo más macabro De Mauricio Macri Y el Fondo Monetario Internacional Bueno, un poquito de alegría Tuvimos el Mundial Y ahora un verano Donde todo el mundo decía Que iba a explotar Que todo esto Iba a estallar por los aires Que iba a haber saqueos Y sin embargo La gente está feliz Pero escúchame En las playas Disfrutando del sol Al final te tuviste que ir De Radio Nacional Así que tan feliz No estás con este gobierno Así que Qué fuerte Nelson Porque le dejé el espacio A otro colega No, no te gustaban los viáticos Dale, dale Porque sabes qué Cerraste un combo con el portero Dale Dale Tuve la humildad De ceder ese espacio para otro Me gustó la paritaria Nadie te dio hola Me gustó más la paritaria Para que después no digan Que yo me aprovecho De las radios Y los medios públicos Querés ocupar ese espacio Yo recuerdo que vos tenías Un programa de música clásica Puedes ser en Radio Nacional Así es Lo que el viento no se llevó Igual que vos Y no cobrábamos nada Así que tal Qué boludos que eran Bueno, yo no lo soporto más Yo quiero que alguien Le haga frente a este tipo El pelado me parece Que es el indicado Que le canta la posta Está con todo ¿Cómo andas muchachos? ¿Cómo estás querido? ¿Pelado? ¿Cómo estás? Mirá, acá me dice Hola pelado Te paso un dato Hoy había una fake Que te involucraba Están diciendo Están diciendo Mirá Me dice Te paso un dato Estoy viendo las redes Sí Y están diciendo Sí Que ¿Vas a conducir La mañana de Rivadavia? ¿En serio? No pelado ¿Qué noticia? No sé Ni nosotros Lo dice la calle No, no pelado No, la calle en este caso Es una fake Pero ni nosotros lo sabíamos La cruel verdad No, no, no No lo merezcas Escuchame Pero lo tuyo es un ascenso Sí Así Cósmico Le voy a contestar al señor presidente Muy bien Que Es una máquina de decir burrada, ¿no? Mirá, burrada Mirá, sí Disparate, sí Tremendo Mirá, sí Hoy lo escuchamos que dijo Que la gente hace cola para Sí, sí Entrar a los restaurantes Se queja, se queja Bueno, hay un sector de la población Claro, muy bien Muy bien Hay un sector de la población Que puede consumir Minoritario, claro Sí, claro Ahora Mirá Antes de ayer Creo que estuvo en el Chaco, ¿no? Sí Corregime Sí, exacto Te respeto mucho Ignacio Estuvo en el Chaco Sí, sí, sí Inauguró Con Capitanich Y le picó a la Ministra de Salud Le picó una llanará Una llanará Mala suerte, pobre ¿Está bien la bicha? Sí Está internada No, no, no La Ministra está bien ¿La víbora está internada? No, no La Ministra, sí La víbora no, querido La víbora, qué sé yo La funcionalidad está internada Por favor Está bien y se va a recuperar Ojalá que se va a recuperar Claro, sí Hace falta muchas más obras, entonces Sí, claro Sí Mucho Para resistencia Sí, claro Mucho Para todo Chaco Que para resistencia solamente Menos asistencialismo Más obras Claro, más obras Sí, claro Ponen en las redes Orgullosamente que inauguran Cloacas Sí, sí Tremendo Obras que son del siglo XX Sí, claro Con todo respeto Lo digo No digo que no sean necesarias Pero Casi el XIX No te podés enorgullecer de eso Muy bien, muy bien Estás muy bien No te podés enorgullecer de eso Qué agudo que estás Qué agudo que estás No sé, digo, me parece No, muy bien Porque después dicen Pelados o fachos o gorilas No, como tú Todo eso te dice Pelados Sí, te lo dicen Porque viste que hoy Sí Hoy la verdad Depende de quién la emita Claro Y vos la cruda verdad Sí Bueno, pero Si es Si la La palabra La dice alguien Que coincide con mis pensamientos Entonces sí Se trabó No te trabó No te trabó Bueno, esperate un momento Estaba buscando la palabra Pelados Esperá que ya Ya llegamos al momento de Carlos ¿Ya? Te vamos a entrar el lunes Sí 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 Nancy Ya estamos tarde para Nancy Totalmente Ya me están diciendo Andá para allá vos No, claro No, no, no Con todo respeto Bueno Messi se arrepintió de eso Totalmente Así que dale Sí Bueno Eh Carlos, Carlos Acá me preguntan también Esperá Se quiere quedar Sí, no, Carlos Dejalo a Carlos Esperá que me dice Sí Silvia dice Cariño desde la Una playa de Cariló Sí Saludos para Feynman Que risa ritondo Sí Mirá Mirá Ya que bien Qué bueno Muy bueno Mirá Bárbaro Muy bueno Eh ¿Quién más? Sí Esperá ¿Quién? Edgardo Rodríguez Dice Los estoy viendo Por YouTube Un éxito el pase Qué bueno Muchas gracias Sí Viste gente Es verdad Sí Es verdad No son troles Sí Saludos a todos Desde Santa Rosa De Caramuchita Están todos invitados Para hacer la despedida Del pase Soy Patri Mirá Patri Nos vamos para acá Sin ningún problema A comer y a chupar gratis Qué bueno Bueno No dijo eso Qué lindo Santa Rosa Caramuchita Hola Pelado Te felicito Porque nunca los pases Dejan de ser interesantes Es imposible separar A la persona Y el personaje Realmente No cambié nunca Abrazo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Esto se lo digo a los políticos Yo quiero que junten Diez elogios Mirá En las redes sociales Mirá Cualquier político Y que no sean troles Y que no sean troles de ellos Porque después que no sea Un arroba Frente de todo Quiero que junten Si me traen un político Que junte diez elogios Yo me retiro Que tengan seguidores Si no cuatro Seguidores genuinos Como los que tenemos acá Muy bien Bueno Esperá Carlos ¿Vos qué pensás? Hola hola ¿Qué tal Nelson? Buen venerdí Pertutti Hola Nancy ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo le va? Es ideal el viernes Para salir a tomar algo ¿No? ¿Qué vino me recomiendas? Porque la quiero invitar a Amelia Ah bueno Y no sabía con qué vino La podría sorprender Y con algún Pinot Noir Porque Amelia toma poco Muy mirá Claro poco Más bien suave Así con un Pinot Noir O por ahí algún rosadito De Pinot Noir también Qué delicia Sí claro Un día fresco Qué conocedor Una catadora Un Pinot Noir Ah bueno Sí sí Ahí están las futuras sommeliers Cuando quiera Carlos Podemos charlar Y más o menos ¿Cuánto estaría la botella? Depende Tiene de todos Los valores Pero yo creo que Amelia Se merece Una buena etiqueta Una buena etiqueta Claro por supuesto Pero algo que sea Menos de dos lucas No Bueno Sí hay de todo Pero de Cali Pero para el nivel Carlos Pobre ratón que llete Con toda la que levanta Sí Igual le digo Que usted con el mareado Que usa De momento whisky Estamos hablando de ahí Un número Varios ceros ¿Es conveniente Comer queso Antes de tomar vino O Es conveniente comer A la vez Es conveniente comer Antes de tomar vino Y por supuesto Siempre es Un poquito de vino Una copa de agua Muy bien Siempre hay que mantenerse hidratado Muy bien Muy bien Pero ¿Puedo asustar el vino? ¿Ponerle agua al vino? No No se lo recomiendo Si el vino por ahí No tiene la temperatura adecuada Aunque Gabi aplaude con la soda Si no tiene la temperatura Le puede poner un hielo Un sifón Lo da Revuelve con el hielo un poquitito Y lo saca Solo para que tome un poco de temperatura Qué técnica Qué técnica Qué conocimiento Realmente estoy anonada Tremendo Tremendo Gracias Nancy No, por nada Carlos Cuando guste Muy bueno Placer Mirá Mirá Ahí está acá Ahí está Ahí me está viendo Escuchó vino y vino Totalmente Mirá qué ternura Mirá qué sonrisa te regala Y se pintó los labios Totalmente Muy bien Mirá Mirá qué sonrisa te regala Y no son lunares Son soles Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno No me hagas poner colorado ¡Ah! ¡Se pone colorado de verdad! Me mata Saca la lengua Federico dice Carlos, mandale saludos a mi hermano Felipe Que está de vacaciones en Mar del Plata Escuchándote con su amiga Celia Mastica Perfecto No, no Bueno Besa Celia Bueno, va Carlos, cómo te hacen trabajar 50 minutos Hay que pedir aumento Totalmente Totalmente Muy bueno Martín El Herrero Muchísimas gracias Sí Te mandamos un abrazo grande Gracias por estar ahí Mientras trabaja nos escucha Bien, bien, bien Un abrazo también para Pablito Aguilar También un capo Julio Brajín ¿Eh? Que me pasa este chiste A ver Estaban todos los animales en la casa del burro Festejando su cumpleaños Sí El burro comienza a agradecer los regalos traídos Ajá Gracias foca Dame un beso en la boca Ay Gracias oveja Dame un beso en la oreja Ay Muchas gracias ardilla Dame un beso en la mejilla Muchas gracias camello Dame un beso en el cuello Y de atrás se escucha Yo me voy a la mierda Dijo la lagartija ¡No! ¡No! No me mato Porque es el amor Y lucha Basta una sola canzone Venta confusión Y curir y trojite Ciudad de Buenos Aires